Muy bien, ahora sí. Empezamos. Muy buenos días, la primera hora, para pasarnos a la región Janka o Cordillera. Voy a recibir a Quijano. Buenos días, Quijano. Muy bien, Rizeli, trabajo contigo. Muy bien. La presencia de un relieve, dice, escarpado y de fuerte pendiente, clima templado frío. Con eso ya lo sacas, ¿no? Clima templado frío, siendo el inicio de las heladas en los Andes, es propio de la región. ¿Será región Zuni? ¿Será región Puna, Quechua, Yunga? Dice, templado, clima templado frío. Puna mismo. Segurísimo, Puna. A ver, María, me dijo la letra B también, ¿no? María Panca me dijo la letra B. Luis, ¿qué me dice? Luis Negro. A ver, Luisito. ¿Qué marcaste, Luisito? La letra C, Quechua, marcó. Muy bien, a ver. Giuseppe Laura también dice que marcó la letra C, Quechua. ¿Se acuerdan? Quechua es templado, ¿no? Bien. Dice, templado frío. Entonces, ¿cuál era la respuesta? La respuesta era simplemente la región Zuni. Ahí está. Rizeli, acá está facilito. La palabra Zuni significa... Muy bien, la respuesta Rosita sí, correcto. Edwin también, correcto. La respuesta, bien. A ver, Rizeli. Tú puedes, Rizeli. No tengas miedo, hijo. Tú puedes. Y así vas ganando puntaje. Ariana, muy bien. Ariana Torres, muy bien. Y efectivamente es la letra... La letra C, me dicen muy bien. Giancarlos, muy bien. Medrano, también es la letra C, ¿ya? Significaba alto, largo. Correcto. Muy bien. Número tres. Rizeli, tú puedes. Tres. Muy bien. Colóquen así. Tres. No se adelanten. Muy bien. Edwin, María Panca. Muy bien. En la toponimia de la región Cuna. Luana, muy bien. Correcto. Ya escribió toda la respuesta. Ariana Torres, excelente. Entonces, era el famoso llamado Zoroche, ¿ya? La toponimia de la región Cuna era Zoroche, ¿correcto? Número cuatro. Las siguientes actividades económicas, Rizeli. Hoy día tengo que ponerte la nota. Económicas como son la ganadería, la minería, la pesca, son características de la región. Giancarlos me dice la letra A. María me dice la letra B. Iduana me dice Cuna. ¿Quién más? Xiomara dice la letra A. Muy bien. A ver, ¿quién tiene la respuesta? Es Cuna. Muy bien. Ahí está en la región Cuna. Correcto. Esas eran las actividades económicas, ¿no? Que se dedicaban a la ganadería, a la minería, a la pesca. El número cinco. Región de clima frío. Bien. Región de clima frío. Rosa me dice A. O Danis me dice. Muy bien. Cuna. Luana. Muy bien. Edwin. Correcto. Omar también. Giuseppe. Muy bien. Correcto. Y entonces, era la letra A. Cuna. Muy bien. Correcto. Planta típica de la región Cuna. Cuna. ¿Cuál será? A ver. Edwin me dice la letra C. Ponle el número, hijo, ¿ya? Número de tal. Ahí está. Cinco A. Si no. Así. Muy bien. Luana. Correcto. La letra C. Muy bien. De número tal. Correcto. Paolo. Muy bien. Todos. Correcto. Excelente. Rizeli. ¿Dónde está Rizeli? La puya Raimondi, ¿ya? La puya Raimondi era la planta típica de esa región. Número siete, Rizeli. Tú puedes, hijo. Tú puedes. Matías. Muy bien. Matías Alcántara. O Dalis. Correcto. María Panca. Muy bien. Luis Negro. Etcétera. Entonces, voy a leer. Los camélidos peruanos y se los encontramos en la región Cuna. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Los camélidos. Muy bien. Mayormente estaba en la región Cuna. ¿Qué más? Luana. Luis. Muy bien. Rebolledo. Muy bien. Matías. Excelente. Luis. Muy bien. María Panca. etcétera. Entonces, ¿cuál es la región de numerosos lagunas y de lagunas y mesetas? La región Cuna también. ¿Se acuerdan? En esas mesetas estaban los famosos camélidos. Correcto. ¿Cuál es la causa principal del mal del soroche en la región Cuna? Bien. A ver. Escriban. ¿Cuál será? A ver. Acá están las respuestas. Me dice la letra A, la letra C. Ok. Muy bien. Luana me dice la escasa presencia del oxígeno. Y Emanuel también. Efectivamente, la escasa presencia del oxígeno. O sea, te falta aire, ¿no? Por eso te empieza a doler la cabeza, te da un poquito de vómitos, etcétera, ¿no? Entonces, el marea. Esto es la, ¿no? La causa principal. Por eso dicen el soroche, el mal de altura. Número 10. La ciudad de Cajamarca, que está aproximadamente 2.750 metros sobre el nivel del mar, se localiza en la región... Quechua, 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 quechua. Muy bien. Ahí está. Todos escribieron quechua. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahí está Rosita también y todos. Muy bien. Número 11. Región que favorece la actividad agropecuaria, o sea, ganadería, la agricultura, por la presencia de valles interandinos. Muy bien, me dice la letra B, la letra A, muy bien, la letra D, la letra B, y uno me escribe región quechua. Entonces, será interandinos, está en la región quechua, correcto. Muy bien. Quechua es un quechua, ¿no? Sí, muy bien. Región de clima templado. Quechua, muy bien. Yunga no, mi rey, porque Yunga no estábamos ya tocando. Quechua, muy bien. Es el famoso quechua, correcto. Muy bien. La flor nacional de... del Perú, la famosa cantuta. Quechua no, e innova quechua. Zuni, muy bien, Zuni, Zuni, todos, Zuni, muy bien, la letra A, correcto, muy bien, excelente. Ya, ahí está. Catorce, el fenómeno atmosférico por el cual las hojas de las plantas se queman como si hubieran sido afectadas por el fuego. Y se llama... A ver, la letra A, heladas. Muy bien, excelente. La glaciación, no, porque glaciación son los glaciares, ¿ya? Por las heladas, exacto, ¿no? Es como una refrigeradora que tú lo metes, ¿no? Ahí entonces le traen las heladas, mayormente en la región A, digna. Correcto, por las heladas, muy bien. Número 15, ¿qué tipo de precipitaciones se caracterizan en la región Zuni? Me dice la letra D, Yovizna, granizo, rocío, a ver, ¿cuál será? Chubasco, ¿cómo me han puesto? A ver, pero allá está la respuesta de Luana. ¿Ven? Luana acaba de colocar la respuesta. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Es el famoso granizo, ¿ya? Que caen como especie de canicas blanquitas, ¿ya? La graniza D. El número 16, el solzal negro es propio de la región Zuni, 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 Zuni. Muy bien, la letra A, dice alguno, la letra Quechua. Muy bien, Zuni, Quechua, región. Muy bien, excelente, muy bien, ¿ves? Así, Zuni de la región, Zuni. Muy bien, es el famoso solzal negro. Y el número 17, si Puno, ¿no? Si Puno y La Oroya son ciudades de la región, vamos a ver la respuesta, ahí está. Puno y La Oroya, Puna, Zuni, Puna, Zuni, Zuni, Puna. ¿Cuál es? Zuni, Puna, Puna, Zuni. ¿Cuál será? Entonces, la respuesta es la letra A. Bien, ahí está. Zuni, Puna, ¿no? No era Puna y Zuni porque es lo contrario de esas regiones. Correcto, excelente, muy bien. La letra A, medizarianita y excelente. Número 18, ¿cuáles son las principales ciudades de la región Quechua? Muy bien, Cajamarca. A ver, esto me dice Roldán. Roldán Farros. Menciona dos, tres ciudades. ¿Lo puedo decir yo? ¿Es negro? Ya, correcto. Es Cusco, Huancayo, Jauja, Tarma, Canta, Guarazca, Jamarca, Arequipa y Ayacucho. Excelente, muy bien punto para ti, Luisito. Siempre uno se va ganando los puntos y cuando uno saca cerito, yo le voy colocando la nota. Diecinueve, ¿cómo es la fauna y la flora de la región Puna? Giuseppe, Laura. El que sabe, me dice, no hay problema. Giuseppe. ¿Cómo es la flora y la fauna de la región Puna? Muy bien, hay varias respuestas ya, correcto. De María, también de Luana. Muy bien, a ver. Giuseppe, muy bien. La flora y la fauna están compuestos por los animalitos, pues se acuerdan, y por las plantas, nada más. La puya, Raimondi, los camélidos, nada más. Se acuerdan que en la Puna ya no hay árboles gigantes, ya no hay. Número 20. ¿Cuáles son los principales productos de la región Puna, Quechua y Zuni? Sí, básicamente casi todos siembran la papa y los yuckel, ¿no? ¿Qué más? A ver. Alimentos. Exacto, no, todos, mayormente son de pan de, pan de llevar, ¿ya? Son los productos que mayormente abundan en la región andil. Estamos hablando de lo que de Ayacucho, estamos hablando de Puno, estamos Huancabelica, Cerro de Pasco, etcétera, ¿correcto? Excelente, muy bien. Ahí está, muy bien, la señorita Panka me acaba de especificar todo, correcto, muy bien, excelente, muy bien, el trigo, cebada, correcto, muy bien, y algunos frutales también. Terminamos, así era su práctica, muy bien, esto de uno de esos viene pues para el examen trimestral, el examen trimestral viene de julio y julio y todas las prácticas del mes de agosto. Ahora sí, nos pasamos al tema de hoy, la región janca o cordillera, ¿ya? La región janca o cordillera, tema de, tema de. Ahí está, muy bien, hablamos ya de la región chala, ahí está, la región chala. Ahora, hablamos de la región yunga, quechua, suni, puna, que fue la última clase. Ahora nos toca hablar acerca de la región janca. Muy bien, la región janca es la parte de la última, ¿no? El pico más alto del Perú, que es el Nevado de Huasca, el Nevado de Huascarán, donde se localiza en el llamado departamento de Ancash. ¿Cuál es la altitud de la región janca o cordillera? Dice de 4,800 a 6,768 metros sobre el nivel del mar. Este es el pico más alto. ¿Cuál es el pico más alto? Estamos hablando del Nevado de Huasca, de Huascarán. Acá está, ¿eh? El Nevado de Huasca, Huascarán. Es el pico más alto del territorio peruano. Y la fosa, ¿no? Si hablamos de bajo nivel del mar, estamos hablando de la fosa de Tacna, ¿ya? Tiene la misma cantidad de la medida en el territorio peruano. ¿Correcto? Y a de ahí, la próxima clase, hoy día nos pasamos a la región selva y también nos pasamos a la selva baja y la selva alta. Posiblemente si nos alcanza tiempo. Pero ahora nos vamos a en la región janca, llamado también cordillera, porque todo esto está cubierto de blanquita, ¿ya? De hielo. Ahí está la región janca, llamada también cordillera, muy bien. ¿Cuál es la toponimia? Muy bien, de acuerdo a la palabra quechua, runa simi, significa blanco, maíz tostado y reventado. Acá está, por ejemplo, que pueden observar ustedes, el nevado de Huascarán, y acá está el nevado de Alpamayo, ¿no? Alpamayo, el Wandoy, etcétera. Todo lo que es el Pastuduri. Cuando ustedes viajan, pues, ¿a dónde? Al departamento de Anjas. Muy bien, entonces, señorita. Ahora, empezamos con la primera. Matías Joel. Empezamos con Matías primero, ¿ya? Matías, yo sé que en un día Roseli, ¿ya? Después vas a Roseli, con Luana, y después Lucepi va a leer. Primero, Matías Alcántara Pedraza. ¿Estás apto, hijo? Muy bien, María. María Pancamanco. El piso geográfico del relieve peruano se encuentra entre los 4.800 a 6.778 metros sobre el nivel del mar. Es la zona de los glaciares, su relieve es escarpado. Es la zona peruana del menor cobertura vegetal y animal. Los únicos animales que viven en los límites inferiores de los niveles son el cóndor, la vizcacha y la vicuña macho. Correcto, muy bien, excelente. Entonces, en la región janta cordillera quiere decir que no hay muchos árboles, tampoco, solamente hay pastos que abundan, por ejemplo, para estos tipos de animales, como el vicuña macho, que están en lo alto, la vizcacha o también la famosa chinchilla, que son los roedores. También está el famoso cóndor, ¿no? El cóndor es un ave que abunda, pues, en estos lugares. ¿Cómo es su relieve? Y acá salió el relieve, dice que es escarpado. Por lo tanto, acá están observando ustedes este famoso relieve, ¿víjame? Es peligroso y no hay muchas plantas, salvo que ya está en la parte más baja de esta región. Entonces, ¿cuál es la toponimia? Blanco, maíz, tostado, reventado. Características, muy bien, el que había levantado la manito. Ahí está el famoso cóndor, muy bien, mira, ve, el famoso cóndor. Ahí está la laguna, laguna 65, en el departamento, muy bien. Giuseppe, empieza. Empieza, Giuseppe. Características, la región Janka es la más inaccesible de toda América del Sur. Allí se encuentran muy pocos sustentamientos humanos establecidos por necesidades de las empresas mineras que operan en el área. Continúan. Sigo leyéndome. El resto de los grupos humanos llegan hasta estas alturas por razones turísticas y científicas. Se calcula una densidad de ocupación humana de no más de un habitante por cada kilómetro cuadrado del territorio. Excelente, muy bien. O sea, quiero decir, en estos lugares solamente vamos a ver los famosos cóndores, mira, ve, así van volando. Y acá, ¿no? Van cazando, por ejemplo, animales como las ardillas, perdón, la chinchilla y la famosa miscacha. Ya, y también los animales que van muriendo, ¿no? Y estas famosas las lagunas, muy bonitas, de los glaciares que se van, por ejemplo, descongelando. Muy bien. Señorita, ¿quién era lo que estaba bien levantado la manito? Espérense, espérense. Ariana, Roldán, después Jean Franco, ¿ya? Sí. ¿Los las características? Ahí está, sí. Ahora bien. Ahora bien, independientemente de las razones, el ascenso y la permanencia en esta zona de baja presión y bajos niveles de oxígeno, requieren un acondicionamiento especial al cuerpo, el mal del páramo, entre otros. Es uno de los efectos adversos de estas condiciones. Muy bien, excelente, Ariana. Jean Franco. Por otra parte, es una zona de glaciares y es la región de menor cobertura animal y vegetal. Dentro de su extensión se encuentra ubicado el Parque de la Nación de Huascarán, reservorio de especies en peligro de extinción. En 1985, este parque fue incluido en la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, dice, muy bien, ¿cuáles son las características? Porque dice que acá es, ¿no?, acondicionarnos para poder llegar a este lugar. Entonces, en lugares básicamente no vive la población, salvo que hay algunos, por ejemplo, establecimientos mineros y también, por ejemplo, lo que son los turistas que viajan a estos lugares, ¿no? Porque nos va a faltar el oxígeno. Son muy bonitos, son muy hermosos, básicamente, estos lugares. ¿Quién continuaba? Ya está Arianna, Gianfranco, Arianna Torres, Saipé. La región Janka. La región Janka, o cordillera del Perí, se instituye en la parte más alta de los Andes peruanos. Es la más accesible de todas las ocho regiones naturales peruanas. Se eleva desde los 4.600 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.768. Esta última altura corresponde a este pico más elevado, el monte, el nevado Huáscarán. Correcto, muy bien, acá está. Este es el famoso elevado de Huáscarán, que cuando uno va observando es muy lindo y hermoso porque hoy en día, con el famoso calentamiento global, se están derritiendo estos famosos glaciares. ¿Culpa de quién? Culpa del hombre, de nosotros, que nosotros estamos contaminando. Regreso, chicos, dentro de 10 minutos, ya, para terminar con el relieve. Voy a generarles otro link, ya.